Una jornada de embellecimiento y limpieza adelantó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja en el sector de la Glorieta de Fertilizantes Colombianos, así como a sus instalaciones ubicadas en este lugar. Sí, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja se tomó, digámoslo así, la Glorieta de Fertilizantes al frente de nuestra subestación del sector non-oriental. Queremos integrarnos con toda la comunidad de este sector, es así como alrededor de 50 bomberos estamos embelleciendo este sector, nuestra subestación, las imágenes no mienten, donde le estamos dando un poco de vida y alegría a esta Glorieta que es al servicio de toda la comunidad. Estar más cerca a la comunidad y que ella conozca que están dispuestos a brindarle sus servicios es el objetivo de la jornada. Sí, por supuesto, es reflejarnos a una comunidad, es que la comunidad sienta que tiene las 24 horas del día a sus bomberos, que somos muy aparte de vivirnos en el sector, somos amigos, somos vecinos y que pueden contar con nosotros las 24 horas del día en nuestra línea de emergencia 119-60-27-48. La meta para bomberos voluntarios es tener cero quemados para estas fiestas de Navidad y fin de año. La expectativa número uno es la que llevamos a hoy 22 de diciembre, es marcada a las 6 de la mañana, el último reporte por el centro regulador es cero quemados. Es la invitación de la campaña de la alcaldía municipal y el cuerpo de bomberos voluntarios de Barranquilla de Meja, la pólvora no es un juego de niños, es solicitarle a toda la comunidad redoblar en precaución en estas fiestas. La jornada también estuvo acompañada de un agasajo para los hombres que hacen parte de bomberos voluntarios. Gracias. 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 Gracias.